Estimados amigos, estamos hoy en casa de un destacado músico, percusionista, viene de una tradición familiar de músicos, músicos, maestro Raúl Medina. Maestro Medina, mil gracias por su acogida aquí en su casa. Vamos a tener un diálogo con él. Es un honor. Gracias. Muy bien, vamos a hablar acerca de su vida y obra musical, como músico y también sus memorias. Nos va a contar esa historia de los años 60, 70, 80, lo que pasó sobre todo en ciudades como Cali, Bogotá, Neiva, en fin. Bueno, maestro, cuéntenos, por favor, ¿cómo es su nombre completo? Raúl Medina Rodríguez. Bien. ¿Usted dónde nació? En Cali, ciudad de Cali. Bueno, ¿sus padres quién fue? Raúl Medina, cantante de la costa de Soledad, nacido en Soledad. ¿Cómo se llamaba él? Raúl Luis Medina Gómez. Les llaman el cascarita colombiano en aquel entonces. Él nació en la población de Soledad Atlántico. Fue cantante. Sí. Kruner. Kruner. Entonces ya vamos a hablar de él. Y su señora madre, que todavía no se acompaña aquí. Nació en Cali. En Cali. Bien, entonces, hablemos de sus inicios musicales. ¿Usted nació en Cali? Bueno. ¿Se levantó allá en la música o aquí en Bogotá? No. De Cali, según la historia, tuvo que salir mi papá debido a la violencia. En esa época. Entonces, en la época de la violencia. Entonces, él fuera de ser cantante, tenía un almacén de calzado. Él trabajaba en eso. Tenía su almacén y su fábrica. Pero en vista de la época de la violencia, él tuvo que abandonar todo eso. Y entonces se vino para Bogotá. Entonces, aquí se instaló un tiempo. Bueno, mi padre era cantante y fuera de eso, trabajaba en la industria del calzado. Tenía fábrica de calzado. Él llegó a la ciudad de Cali, integró varias orquestas de esa época. Y fue donde conoció a mi madre hoy en día. Y se casaron. Después de durar un tiempo en la ciudad de Cali, tuvo que emigrar a la capital debido a la violencia política que había en aquel entonces. Al llegar aquí, pues, tú sabes, vino al movimiento, lo que se veía en Bogotá. En esa época había mucho trabajo para los músicos. ¿Estamos hablando de la década de los años 50? Sí, estamos allá. ¿Cincuenta? Finales de los cincuenta. Sí, cincuenta y pico. Bien. Entonces, en realidad, lo que yo fui, tuve la oportunidad en aquel entonces, ver cómo era el movimiento. Yo era un niño. Inclusive, me acuerdo que cuando llegó Pacho Galán aquí, yo tendría, ¿qué? Cuatro años. Un tío de la costa me subió en los hombros. Y ese recibimiento del maestro Pacho Galán fue multitudinario, como ninguno. Recordemos a los amigos que nos ven que, bueno, todavía está aquí el maestro Jorge Antonio Vega, que él era el director o presentador de la obra Philips. Y él, creo que fue el empresario que trajo al maestro Francisco Pacho Galán a Bogotá, a la Plaza de Toros. Eso fue un furor aquí en Bogotá, el Merecumbé. Estamos hablando de finales de los cincuenta, principios de los sesenta. Entonces, más o menos, eso es como principios de los años sesenta. Sí, más o menos, sí. Que estaba Pacho en su juego. Sí, convivieron con los hermanos Rodríguez, Tomasito, Compidio. Tomasito, sí. Sí. Sí, efectivamente. También, pues, me di cuenta en esa época, había muchos centros nocturnos de primera categoría en la capital, ¿no? Sí. Cada uno de esos sitios tenía un grupo musical y tenía que ser de primera línea, músicos muy buenos en esa época, eran muy exigentes. Existían griles que le llamaban en esa época como de el Grile Europa, que me acuerdo que... ¿Repitámonos cómo era? Grile Europa. Ah, Grile Europa. ¿Dónde quedaba ese? Eso quedaba en el norte. No sé exactamente hoy en día. Pero, ¿norte es carrera 15 hacia el 90? Sí, no, todavía no existe la 15. Un poco más. Para quienes conocen la capital de la república, estamos hablando que el norte, más o menos, está en la calle 72 hacia arriba, hacia el norte, yendo hacia Tunja. En ese lugar, cantaba de planta Mario Gareña. Mario Gareña. Mario Gareña, el barranco. Gran cantante que parece que vive actualmente en la ciudad de Miami, y se convirtió a pastor. A cristianismo. Un gran compositor, el de Te Dejo la Ciudad de Mí. Sin ti. Te Dejo la Ciudad sin ti. Sin ti. Sin ti. Bueno, él grabó Yo me llamo cumbia, el compositor Mario Gareña, que cantó aquí en Bogotá muchos años. Sí, y fue gruner de muchas agrupaciones también. Y hace muchos años, yo creo que a principios de los años 90, y ahora Estados Unidos se radicó allá. No, antes. ¿Y Utah? ¿Antes? Antes, sí. Bueno, pero él estuvo candidato a la presidencia de la república, muy cuestionado, pero en fin. Después de eso fue que emigró al exterior. Mario Gareña estuvo trabajando en el Miramar, creo. También. ¿Con Plinio Córdoba? Con el maestro Plinio Córdoba, que es el pionero del jazz en Colombia. Sí, sí, sí. El primero en ese género en nuestro país. Sí, sí. Existían también negocios como el Moroco. 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 Que quedaba ahí en el centro. Ese parece que quedaba, quedaba donde hoy es el edificio alto Colpatria, que es un edificio blanco delgadito que está en la carrera séptima, con calle 26, exactamente. Moroco, un segundo piso. Y arribita de la 22 con séptima, creo, 24, quedaba la Casbah. Casbah. Ahí tocó el maestro Peñalosa con Peñalosa y Cantones. Con el sonido antes de partir para Cuba. Para Cuba. La Casbah. Y había una serie también en esa época de cabarets. ¿Y el Miramar? El Miramar, que va en la 24 entre décima y séptima. Bien, como nos están viendo, para que las personas se ubiquen, estamos hablando de calle 24. Exactamente. ¿Entre carreras séptima y décima, aproximadamente? Sí, más o menos. Ese era el club, el Green Miramar. Un lugar de... Muy exclusivo, muy elegante. Muy exclusivo. ¿Y qué? ¿Eran grupos pequeños o eran...? Sí, eran combos y presentaban shows también, creo, combos pequeños, digamos, sestetos. Ok. Ahí conocí al cantante Toño Simisterra. ¿Toño Simisterra? Uno moreno que también estuve en Medellín con Fuentes. Y con la cundia Colombia. Eso, fue compañero de Plinio. Sí. Y del maestro Humberto... Humberto Díaz. Díaz que viven Giraldot, con trabajistas. Sí, sí. También quedaban, a ver, alrededor del centro, lo que llamaban cabaret. ¿Cabaret? Cabaret en aquella época. ¿No había tabernas, animales, sino eran griles y cabarets? Cabarets, o sea, cabarela, donde había mujeres. Ah, ok. Inclusive en esos sitios, eran amenizados por orquestas. Ah, también. Uno de ellos se llamaba La Quintrala. La Quintrala. Ahí conocí a los hermanos Escobar. Ah, ok. Flavio, sí, sí, sí. Que les decían los rodillones. ¿Los rodillones? Ah. Y yo los iba a ver tocar. La Quintrala. ¿Dónde quedaba eso, maestro? Eso quedaba también subiendo como por la... 24 también. Es que no se sabe. Hasta la 24 de ese sector era como... Había mucho sitio. Había mucho negocio. Sistio nocturno. Sí, mucho sitio. Pero ¿entre qué? ¿Entre décima a séptima aproximada? No, séptima hacia arriba. Ah, séptima hacia arriba. Buscando como la Universidad Tadeo de Lozano o algo así. A ver, espera, a ver. La Quintrala. La Quintrala se llama. Ok. Eso tenemos que investigar. Bien, bueno, estamos haciendo memoria. Tiempo sin vida, ¿no? Claro. Han pasado ya, tal vez, 50 años o 45 años, 50 años. Porque si era yo muchacho. Sí, claro. Bien, bueno, aquí estamos para recordar eso. Ahí conocí a los hermanos Escobar, inclusive en esa época estaba de moda La Plena. La Plena puertorriqueña. Eso, de cortijo. De cortijo. Esa era la música que ellos hacían. Ok. Inclusive la hacían muy sabroso. Elena toca bombón, bombón, bombón. Elena, plena. Sí. También existía un, ese era cabaret. Ah, cabaret. Eso. En la 13 hacia. Carrera 13. Sí. Subiendo de la décima. Un poco más arriba de la séptima, si no me equivoco. O no, décima antes de llegar a la séptima. Eso quedaba en un sótano, se llamaba el Grill Florian. ¿El Grill Florian? También era de mujeres. Pero eran sitios exclusivos. En esa época, te encuentras sitios, el cabaret era un sitio exclusivo. O sea, cabaret era un sitio donde iban mujeres y prestaban sus servicios allá. Y los señores iban y se tomaban sus... Pero había también orquesta. O sea, Big Bang. Ah, ya, ya. Existía una orquesta de planta grande. Ah, ok. Los que iban bailaban. Ahí conocían al maestro Rabakli, trompetista, que era el director de esa banda. Otro que le decían el maestro Santa Cruz, otro trompetista. Me imagino, ahí cantaba un señor, si no me equivoco, de Armenia. Se llama... ¿Vive todavía? Claro, estamos ahora. Eber Castro. Ah, Eber Castro. ¿No es el chileno el humorista? No, no, colombiano. Colombiano. Cantante que creo que integró una de las dos o no. ¿Vive todavía? Vive. Ah, ok. Ahí está en Armenia. ¿En Armenia? ¿Quién dio? Ok. Eber Castro, bueno. Eber Castro. Bien, muy bien. ¿Qué otro sitio? ¿Qué otro sitio? En el centro. Estamos hablando de la vida nocturna de la Bogotá de los años 60 aproximadamente, ¿sí? Estaba la Gaité donde yo me hice. ¿La Gaité? ¿Dónde quedaba ese? Eso en la octava con... ¿Carrera octava? Sí. Ok. ¿Entre calle 19, no? ¿Eso es calle 19 y 20, no? Ah, eso. ¿Sí? Sí, 19 y 20. Y inclusive existía ante un teatro que se llamaba el Teatro... ¿Lux? Lux. Sí, que eso desapareció. Y enseguida... ¿Eso es el sector de las nieves? Sí. Enseguida quedaba un restaurante que se llamaba El Aldo. ¿Aldo? ¿Aldo? El Aldo. Ahí, por lo general, en esa vida que había nocturna, ¿no? Muy movida, por cierto. Todos los músicos de las orquestas coincidían en ese lugar a comer. Vendían un plato que le hacían serrucho. Era riquísimo. Todos los músicos comían serrucho. Pedían medio o uno. ¿Y qué era eso? Eso era un arroz. ¿Pollos? ¿Pollos? Tenía pollo, tenía carne, tenía huevo, ¿sí? Muy rico era. ¿Y cómo era ese entonces? ¿A qué hora empezaba la actividad? Bueno, la actividad en esos negocios empezaba por lo general nueve de la noche, lo que eran los cabarets, los grillers. En la Gaité era un sitio donde empezaba la música tipo 1 de la mañana y terminaba a las 8. ¿Cómo? ¿Cómo? A ese lugar llegaban los músicos a descargarlos, lo que llamamos... Descarga es hacer solos, o sea, llegaba alguien y se subía en el timbal a hacer solos. Eso, eso. ¿Así? Sí, llegaba. Había como integración de músicos. Claro. Ya al final tipo 3 de la mañana, 4. Un jam, un jam, 6. Eso. Pero en sí, el grupo era conformado, tenía músicos. Ya tenía una base ahí. Sí, claro. ¿Y quién dirigía eso? ¿No estaba el cubano? Lo dirigía a Benny Bustillo. Benny Bustillo, un trompetista. El trompetista de Arsenio. Arsenio Rodríguez. Benny Bustillo ya falleció. Sí. Un músico cubano que estuvo aquí, radicado en Bogotá, y que también orientó a muchos músicos en esto de la música cubana, etc. Benny Bustillo. Entonces, él conformó un grupo con colombianos ahí. Sí, en la CAITÉ. A los jóvenes. Ah, jóvenes. Con talento les daba la oportunidad. ¿Entre otros, quiénes recuerdan de esa época? Bueno, estaba Alberto Nieto. ¿Alberto Nieto? ¿Con Jimmy Salcedo? Con Jimmy Salcedo. Estaba un muchacho que le decía Mario Montoya, que desafortunadamente después integró el grupo Los Black Stars de Medellín. Ah, sí. Y en una de las giras en Nueva York, le cayó algo de un edificio y lo mató. Muy joven. Sí. Estaba un muchacho que le decían Tomás, cantante, por allá el Chocó, él decía, ¿cómo que se fue? Hace tiempo. ¿Tomás? Tomás, le decían. Ahí tocó el Curita, un pianista que le decían el Curita, de apellido Lineros. ¿Familiar? Sí, familiar de Fernando Lineros. ¿De Fernando Lineros? Era tío. Ah, pero esos de Lineros son de Santa Marta. Sí, eso era de Asamario, el Curita. ¿El Curita? ¿Dinero? Ese grupo. Porque aquí hay un profesor que trabaja en la pedagógica, pero ese es clásico. No, era pianista, pero ya murió. Ah, ¿sí? Sí, me tocaba comer. Ah, pues no lo conocía. ¿Quién más así de esa época? Que me acuerde. Estamos hablando de la Gaité, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Eso qué años serían? ¿Eso de los 60? ¿Eso de los 60? Ah, mitad de los años 60. Más o menos. Sí, ok. ¿Era otra Bogotá distinta? Sí, claro, era una Bogotá, inclusive había un negocio hacia más al norte que se llamó El Patio Andaluz, donde después fue a tocar Beni Bustillo y su charanga cubana. Ah, Beni Bustillo conformó una charanga aquí en Bogotá. Sí, eso se llamó así, Beni Bustillo y su charanga cubana. Sí, fue el primero, inclusive, creo, el primero en dar a conocer esa música en Bogotá. Ya, orquesta, formato de charanga, es decir, con flauta, violinos, cuerdas. Charanga, como la orquesta Aragón. Bien. ¿Quién más así de recuerda a esa época? Eso quedaba, todavía no existía un isento. No. Era potrero, estaba. Existía también otro más al norte que se llama Caracol Rojo. El Caracol Rojo. ¿Dónde quedaba eso? Eso quedaba por los lados de Usaquén, creo. Pero Usaquén en esa época no era Bogotá. No, 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 eso era como un municipio. Sí, pero fíjate y la gente iba a esos negocios. Eran negocios de primera. Inclusive hay una grabación que yo tengo por ahí de la orquesta de Caracol Rojo. El sitio se llamaba El Caracol Rojo. Sí, ahí trabajaron muchos músicos conocidos como Fortiche, el trompeta. Ah, Fortiche, el trompeta catagenero. Sí, había uno que le decían el Negrito Barrios cantante. Claro, el Negrito Barrios que fue el cantante, que era costeño. Costeño. Ya murió. Trompeta a uno que le decían Caluca, de origen ecuatoriano. ¿Caluca? Caluca, era trompeta. No, sí. Caluca. ¿Qué otros músicos integraban en el timbal? Estaba un señor que le decían, no recuerdo ahora, pero bueno, la foto está... ¿Pero eran de aquí, colombianos? Sí, claro, todos los colombianos. O sea, el único cubano en esa época era Benny Gustino. No, pero esto no estamos hablando de Benny. Ah, no, de otro. En el patio, Andaluz fue donde Benny llevó su chadón. Ah, ok. Así se llamaba. ¿Pero con músicos colombianos? Sí, claro. Ya había músicos. Únicamente en un tiempo tocó con Antonio Samendi, de Nacionalio de Córdoba. Ah, Osamendi, que estaba hoy en... ¿Él vive el que tiene problemas de vista? Sí. ¿Él se tocó con Washington, uno moreno, el de la Frito? ¿Él todavía vive? Todavía vive en Cali. Osamendi, que andaba mucho ahí en el café de la... Sí. Winsor, yo lo veía diciendo. Sí, Antonio Samendi. ¿Pianista? ¿Tocó hasta con Nietzsche, creo que le pasó hace algo? Sí, primero, sí. ¿Vive todavía? Bueno, sí. Todavía vive. Ah, Osamendi tocó entonces ahí con... Sí. ¿Con el... Ahí con... Vive en Palmira, yo tengo el teléfono. Ah, qué bien. Osamendi, sí. Entonces había ese cubano y Benny Bustillo. Sí. Ya estaban aquí en Bogotá. Sí, ya. Era el primero. Chiqui... Chiqui Tamayo... Chiqui Tamayo aún no había llegado. No, pero Chiqui ya creo que vino por Barranquilla con una orquesta... ¿A Venezuela? Ah, cubana. Cubana, sí. Alegro también Plinio, ¿cómo era que se llamaba? Sí, esa es la... Bueno, yo sé cuál es. En Barranquilla, una orquesta de cubanos, había un trombonista moreno que le decían... Bueno, no moreno, el que tocaba el trombón y él conformó esa orquesta, porque en Medellín estaba al Díaz, el trompeta que estuvo con la orquesta Sonolux. La orquesta conformada por maestros. Sí, ya, de lo mejor que hemos tenido en Colombia. Sí, todos eran másteres. No, eso era fuera de serie. Estamos hablando de la vida nocturna bogotana y de los músicos y la música en Bogotá en los años 60. Cómo era, ¿no? En esa época había mucha exigencia, inclusive. ¿Había un nivel? Sí, había un nivel. En esa, en ese entonces, cuando el músico no daba el nivel, se reunían todos y decía hay que desistir de esta persona porque no da la talla. La talla, ah, vea pues. ¿Y qué música, qué repertorio tocaban las orquesta? El repertorio en ese entonces, se tocaba música, por ejemplo, el negro bambón. Ah, cortijo. Cortijo. Maldita. Se tocaba música, por ejemplo. ¿Ya había de Richie Ray, no? No, de Richie Ray todavía no. Se cantaba, por ejemplo, música de Tito Rodríguez. Ah, qué, Tito Rodríguez. Por ejemplo, ese Dime Cuándo, no tuve nada de eso. Bossa Nova. Bossa Nova, también. Se hacían música de swing. Ah, americana. Eso. Swing, Dixieland, todo eso. Sí, todo eso. Ah, swing. Sí, música bailar. Eso que bailaba. Y bueno, en ese entonces, pues, en realidad el músico no necesitaba mucho trasnochar, había demasiado trabajo. Es decir, empezaban a trabajar, por ejemplo, desde el jueves, de la semana, el día jueves de la semana, era día y noche, viernes, día y noche, sábado, día y noche, y hasta los domingos que habían unos bailaderos aquí en Fusagasugá, y los contrataban, y iban a tocar. Claro, o sea, que se ganaba buen dinero. Ah, vivía, se vivía bien de la música. Claro, y fuera de eso, pues, existían los programas radiales, como el de la Nuevo Mundo, donde otros tenían otra entrada. O sea, que trabajaban en los radioteatros. Eso. En los radioteatros. En el mundo. Eso se emitía, ¿no? Sí, claro. A mediodía hacían, por dar eso. Y por la noche también a las siete, sí. Eso. Habían sitios, por ejemplo, la Radio Santa Fe. Sí. En esa época hacían programas de música colombiana. Sí, claro, claro. Oriol Rangel. Oriol Rangel, sí. Los hermanos Martínez. Eso. Y también se presentaba la orquesta de un gran saxofonista en nuestro país, Aleza Costa. Ah, ¿cuñecomo? En vivo. Casi nada. Sí, eso en realidad se disfrutaba de muchos programas en vivo de las diferentes radioemisoras. ¿Radioteatros de la Nuevo Mundo? Tenían programas en vivo. Eso era como en la 19, el centro, ¿no? Sí, claro. Allí quedaba. Inclusive está el... Ahí está trabajando. Ahí trabajaba también el maestro Ropaín. Ramón Ropaín estaba, bueno, el panameño también estuvo ahí. Marcos Yilkis. Marcos Yilkis lo conocí también. Laura Phillips. Lely Méndez. Lely Méndez. Uy, ya vive en Ecuador. Sí. Lely Méndez fue la que cantó la famosa cumbia con el maestro Marco Rayo. A la orilla del mar. Cartagena de Indias. Lely Méndez, ojalá nos la está viendo. Yo la he buscado, pero no he tenido la suerte de entrevistarla. Lely Méndez, una cantante bogotana. Rubia. Sí, pero ya debe ser mayor, pero no sé si esté activa. En todo caso dejó un legado muy bueno. Lely Méndez. ¿Qué te iba a decir? Estamos hablando de esa época, los sitios, los músicos. ¿El maestro Saoco ya estaba por acá? El maestro Saoco ya estaba por acá. Tú sabes que según el maestro Saoco, él venía de tocar con Pérez Prado. Ah, estuvo con Pérez Prado. Estamos hablando del maestro Agustín Rodríguez. Saoco, un saxofonista que, bueno, un gran amigo conmigo, era muy especial. De las pocas personas que yo veía, así, en los sitios nocturnos, que tocaba y llevaba una pluma para escribir ese señor. Una cosa impresionante. Con lápiz rojo. Un punto. Uy. Y un señor muy bueno, musicazo. Falleció hace como unos cinco o seis años, tal vez. Más o menos, o menos. Unos cuatro o cinco años, por ahí, más o menos. Saoco. Sí. Una gran persona. Sí. Muchas orquestas acá de salsa, mucho bermuda, etcétera, sí. Bueno, sí, sí. ¿Qué otra cosa, por ejemplo? De esa época, ¿qué más que otros sitios había? Ah, ¿el Grill Colombia o el Las de Pocagua? Eso era mucho más atrás. ¿Más atrás? En Colombia, claro. El Grill Colombia era más o menos en los cincuenta. Ah, ¿sí? En la medida de los cincuenta. Eso, ¿dónde quedaba esa época? Eso quedaba en la veinticuatro con décima. Ah, bueno, hablemos así porque nos están viendo. Quienes conocen en Bogotá, estamos hablando de la famosa Carrera Décima, que es una zona central en Bogotá, con calle veinticuatro, un sector ya pues hoy un poco deprimido. Pero en esa época era distinto. Era muy sano, era inclusive el Grill Colombia era uno de los Grill de primera categoría. Tenían orquesta en vivo, una Big Bang en vivo, traían shows internacionales, entre ellos que me acuerdo yo de niño, a Alfredo Sadell. Ah, Alfredo Sadell, venezolano. Inclusive en esa época salía en la prensa, hoy, Grill Miramar, mujeres, traje largo y hombres de fraco. Entonces era elegante, ¿no? Es como hoy que hasta van de tenis y pantalones rotos. Era muy elegante la época. ¿Ahí trabajó el maestro Plinio Córdoba? Sí, claro. Y Mario Gareña, ¿no? Sí. ¿Trabajaron ahí? Claro. Era otra época, una época. Grill Colombia. ¿Y en la Casbah? La Casbah. ¿Dónde quedaba eso? Eso quedaba subiendo, te digo, la veinticuatro. ¿Calle veinticuatro? Sí, con séptima hacia arriba, no me acuerdo. Ah, arriba de la carrera séptima. Sí, claro. La Casbah. Ahí trabajó el maestro Antonio María Peñalosa con el gran Krooner, nuestro querido Pollo Barranquillero, Nelson Pinedo. Pinedo antes de Páez, antes de Cuba. Ahí sí. Inclusive aquí tengo algo de eso. Sí, bueno, entonces aprovechemos. Maestro Raúl tiene unas ollas. Una programación de esa época. Aquí se puede ver acá, bueno, vamos hablando de eso. La programación. ¿Qué es esto? Dice, hoy sábado, el cortico. Sí, eran sitios para que la... Raúl Medina. Peñalosa era un de los diferentes grupos que presentaban. Entonces mire, aquí dice Peñalosa y su conjunto. Estamos hablando del maestro Antonio María Peñalosa. Tiene sus hijos Lucy Peñalosa y... Sí, Tony. Y Tony, que vive en Fundación. Y Lucy que vive en Cartagena. Ellos son los hijos del maestro, pues, mayores. Porque ellos tienen el maestro Peñalosa, tuvo sus otros hijos, Dona María, etc. Entonces miren, los hijos del maestro Peñalosa, de lo que era Peñalosa, grabó aquí en el año 54 el famoso Te Olvide, con Alberto Fernández, ¿no? Con el trío, el quinteto Rose de Panameños, de jazz. ¿Sí? Bien. Aquí estaba Teresita García Quesada. ¿Qué era entonces? Era cantante, ¿no? Sí. Teresita García, me suena, me suena. Joaquín Noguera, ¿quién era? Muy conocido. Noguera, cantante. Joaquín Noguera. Guaco Noguera. Guaco, Guaco Noguera. Bueno. Trio Los Romanceros, ¿quiénes eran? Trio de... ¿De cuerdas? De cuerdas. Bien. Francisco Bedoya. También. Trio. Y Raúl Medina era su padre. Sí. Él era cantante. Sí. Entonces hacía su showway. Kruner, ¿y qué música ha cantado? Él canta la tropical, todo, bolero. Ah, ok. Bolero. O sea, ¿sabes cuándo? Es Kruner, cantado. Sí, claro. Todo lo que le ponían. Pero con acompañamiento... ¿La música en vivo? Sí, claro. En esa época no había pista ni eso. No, no. Todo era en vivo. ¿Vivo? Acompañado. Raúl Medina. Vea, pues, mire lo que estamos hablando. ¿Esto tuvo que ser a mitad de los años 60? No, mucho más atrás. El cortijo. Eso era mucho más. Cuando Bogotá apenas tenía teléfono 4 o menos. Eso creo. Mire, teléfono 1977 América. Eso creo que quedaba por Fontibón. Ah, Fontibón. Sí. Según me contaban ellos... Fontibón es las afueras de Bogotá, como que va por la calle 13. Sí, bueno, ya es Bogotá, pero en esos años sí era muy retirado. Me contaba él que, decía mi padre, que en esa época, los músicos empezaban a tocar a las 2 de la tarde, hasta las 4 de la mañana, pero siempre era un grupo diferente. De pequeñado tiempo salían otros, entraban a trabajar a las 1 de la mañana, otros a las 2. Inclusive estando en su hogar, llega a las 3 de la mañana me toca irme a trabajar. Ah, ¿sí? Es lo que les toca en esa época. Y eso era en Fontibón. Fontibón en esa época era lejos, pero ¿había transporte en esa época? Claro. ¿Sí? Claro. Estamos hablando de los años 60, tal vez, comienzo de los 60. Ah, finales de los 50. Sí, mediados de los 50. Bueno, lamentablemente en Colombia, pues, no es que haya mucha memoria. Y muchos han partido y, pues, no han dejado a ustedes como este testimonio, pues, y por eso también tratamos de hacer esto para que no se nos pierda la memoria. Bueno, sigamos hablando. ¿A quién vemos a quién? Alfonso Aya y su orquesta show en el Columbus. Tenía una... ¿Dónde quedaba el Columbus? En Cali. Ah, Cali. Sí. El Salón Columbus del hotel, creo, Alferez. Ok. Que era esa época. ¿Ustedes vivieron en Cali entonces un tiempo? Claro, cuando mi papá se casó con mi madre, ya el trabajo en Cali. Sí, en Cali. Entonces, estamos hablando de un músico soledeño, o sea, atlanticense, maestro Raúl Medina, quien se fue para Cali, conoció a su esposa y mamá, y luego vino aquí a Bogotá. ¿Y si continuó su carrera musical? Sí, y en varias partes, porque en el tiempo le salían contratos que para Cúcuta duraban un año, dos años, un contrato, que para Neiva, hermano. ¿Se vivía de la música entonces? Sí, claro. Bien, ¿a quién vemos aquí? Este es un cantante barranquillero que se llama Irán Ramón. ¿Vive en Estados Unidos? Sí, claro. Ah, pero él es a Mario. Irán Ramón, que ha cantado con babi zanahoria. Bueno, yo le voy a enviar esto, yo le envié la solicitud. Él se llama Irán... ¿Cómo? Irán Ramón. Irán Ramón, véanlo aquí. Ese soy yo. De pronto él ni siquiera conoce esta música. Esta, esta, esta foto. Claro, ese soy yo el niño. ¿Esto en qué año pudo haber sido? No, imagínate. Mírame, ahí está. Ese fue el día. ¿Esto dónde fue, en Bogotá? Claro, cuando quedaba el, se llamaba el aeropuerto Techo. Ah, Techo. Techo. Que hoy es que... Ahí viajaba a Estados Unidos, iba joven, él se fue, ahí viajaba para los Estados Unidos. A él se iba para Estados Unidos, acá. Sí, ese soy yo. Bueno, entonces, ahorita la escaneamos y yo se la envío el mandato. Sí, Irán Ramón. ¿Él vive en Estados Unidos? Vive en Nueva York. Ah, vive en Nueva York. Sí. A cantar, inclusive. El cantante, fue cantante. Por ahí tengo una grabación de él, pero antes de ver que buscaba. Bueno, tengo entendido que es Samario, o no sé si se llama Barranquillero o Samario. Sí, no sé. Costeño, Irán Ramón. Le dicen El Pavo allá. ¿Le dicen El Pavo? Sí, El Pavo. Vea, pues, no conocía esto, pero es una joya. ¿Qué vemos aquí, maestro? Aquí está mi padre. ¿Qué orquesta es esta? Este creo que es la orquesta de César Consoalla a García, creo que es. ¿Esto qué año pudo haber sido? Aquí está, dice, 55. ¿Año 55 en Cali? ¿Cuándo le dice? Orquesta Internacional. ¿Orquesta Internacional? Aquí hay una fecha. Ok, año 55, diciembre del 55. ¿Esto dónde fue en Cali? Creo que eso fue en una fecha que hicieron al Ecuador con eso. Ah, ok, ok. ¿Quiénes están ahí? ¿Qué músicos están ahí? Bueno, que yo conozca aquí. Conocido. Ah, el trompeta. ¿Mudió hace tres años? Dos hermanos Ospino. El maestro Miguel Ospino, Miguelito Ospino, el que sale tocando la trompeta del suelo de La Pollera Colorá, aquí en Bogotá, en el año 63, en Irrevisión, con el maestro Lucho Bermúdez, ese es el maestro Miguel Ospino, que estuvo también con la orquesta Sonolux. También, sí. Uno de los mejores trompetas que hemos tenido en Colombia. Así es. Ya falleció. Los hermanos. De 103 años. Los hermanos Ospino. Los hermanos, claro. Ah, ok. Aquí hay un hermano del que toca. Este es... ¿Cómo es que te dijera? El que te dije que era ecuatoriano. Bueno, yo no estaba ni en el año 55, yo no estaba ni en la trompeta de origen ecuatoriano. Aquí está el siguiente trompeta, donde está Miguelito, Caluca. Caluca, ya. Y cantantes, que si no me acuerdo, ahí está mi padre. Ah, ok. Ahí viene el maestro Raúl Medina acá, ¿no? Sí. ¿Era Kruner, cantante? Sí, claro. ¿Costeño? Mire, que a veces se desconoce. ¿Su padre alcanzó a grabar, maestro? Dicen que sí, pero tú sabes que yo no... ¿Se perdió esa...? En Barranquilla. Ah, en Barranquilla. ¿Y con qué orquesta, con qué agrupación? No sé, tú sabes qué decir, no sé, porque yo todavía... Ok, ok, ok. O sea, que esto es... Todavía no, era un niño, tenía cinco años. Ah, ya, ya. O sea, esto es... ¿Esa foto es como de los años 50? Sí. Ah, no, sí, sí, claro. 55. Sí. Ok, 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 estamos... Aquí hay otro sitio que dice ahí, una presentación. Grill Room, Hotel Alferez Real, en Cali. Cali, Raúl Medina, el Cascarita colombiano. Sí. Pero ese Cascarita es por el cubano, Cascarita. No sé. Un cantante... Porque aquí hubo otro cantante Cascarita, que es el papá de Willy Calderón. Ah, sí, pero él tocaba... Yo lo conocí. Él cantaba, no sé. Era cantante, sí, pero hace muchos años. Sí. Un Cascarita cubano. Cubano. Cascarita conocido. Sí, sí. Y aquí en Colombia, aquí en Bogotá hubo un Cascarita costeño, Calderón. Yo... Él me llevó a unos bailes hace muchos años. Papá de Willy Calderón, el cantante costeño que estuvo. Sí, el otro... ¿Cómo es que se llama el otro? Sí. Willy... Sí, ellos son varios... Son varios. Son varios, sí. Bueno, pero a su papá le decían el Cascarita colombiano del entonces. Vea, pues. No sabía eso. Yo creo que incluso eso es más atrás que el Cascarita que estamos hablando. Es mayor nunca. Bueno, este Cascarita también era viejo, ¿no? Era mayor, ya quiero decir. Barbería. Bueno, esto... ¿Dónde es esta foto? Esto es... ¿Oíste nombrar a Benny Márquez, Pirelita? ¿Beni Márquez? Que grabó... ¿Pirelita? Que grabó con los Golden Boys. En Garagos con los Golden Boys, pero eso es Golden Boys de Medellín. Era el de Medellín, sí. El de la... De la tierra donde era el maestro... El de la Sonora Cordobesa. Ah... Córdoba. Él era cordobesa. Ah, pues el de la Sonora Cordobesa era Simón Mendoza. Simón Mendoza, que también vi esa orquesta muchas veces. ¿Sí lo vio? Sí, claro. ¿Aquí en Bogotá? En una fiesta en Neiva. Yo era un muchacho, entonces... Ese día se presentaba la Sonora del Caribe, se presentaba Lucho Bermúdez, Pacho Galano. Eso creo que era el año 65. Es que otra cosa, creo que Los Corraleros, no sé si ya existían. Sí, claro. En todo caso, yo, para poder entrar, me metí con una bolsa de hierro. A pesar de que, por ejemplo, yo llegaba, mi papá estaba en Neiva, y cuando los músicos llegaban, por ejemplo, los de Lucho, ahí uno que era compadre de mi papá, se llamaba, porque me dicen que ya murió, Miguelito Rodríguez, que era trompeta también de Lucho. Los Tegna. ¿Sí? Sí. Bueno, ellos iban a visitarlos. Un pasado. Sí. Una cantidad de músicas que uno... un listado interminable. Bueno, esta orquesta, ¿cuál era? Esta era, tú lo viste en un paráquil fabuloso. Claro, que tocaban con el gordo Bermúdez y Pacheco, en la media torta. Esto es el inicio. ¿Los Fabulosos? Sí. Aquí estoy yo. Ah, pues, ahora, vení, este, Pirelita. ¿Pirelita? Sí. ¿Pirelita de Felipe Pirela? No, le decían Pirelita. Por eso, pero viene de ahí de Pirela. Sí, pues, imagínelo. Ah, ok. Bueno. Los Fabulosos, por ahí creo que cantó un amigo mío, Quique Medina, no sé si estuvo por ahí. Sí, de pronto. Los Fabulosos. Eso era en los inicios. Eso era... Ok. Luis, sabes que esta era una cuestión de niños. Resulta que llego yo aquí. Ah, ok. Y dicen, necesitamos un muchacho que sea sano y que le guste la música y le damos todo. El bachillerato, allá uno iba y tenía su estudio normal y tenía estudio de música. Ahí empecé a estudiar trombón. Ah, sí. Había un muchacho que, ¿cómo es que se llama? Que tocó con Lucho, inclusive, lastimosamente lo asesinaron. ¿Cómo es que se llamaba? Leopoldo. Tocaba el Baby y tocó con Lucho. No lo conociste. Porque hay un Leopoldo que fue director de una orquesta y que... No. ¿Dónde es cantor? Ah, ese es el que estuve en esa orquesta. ¿Sí? De Leopoldo que le hacían la mirla. ¿Le hacían la mirla? Pero él vive. Sí, él vive, sí. Esa orquesta era la que... Fantástica. Tengo una foto ahí donde estoy yo. Bueno, ahí cantó el rock de importación. Sí. Ah, bueno. Esa orquesta. Esos eran los inicios, éramos estudiantes. ¿Era quién Bogotá? No, eso es en Girardot. ¿Ah, esto es Girardot? Sí, Girardot. Este era el maestro Lucho Díaz, también familiar de Humberto Díaz. Ah, Humberto Díaz. Este es Lucho, tocaba Sancho con el maestro Lucho. Y él era el encargado de dar clases de música a todos esos muchachos. Entonces había un salón de música para estudiar música. Girardot, bueno, pues allá salió Hernando Manrique, que todavía está cantando por ahí, compañero mío de los Ocho de Colombia. Bueno, entonces, en ese entonces, bueno, ahí estuvo Manrique también. Ah, vea, pues. Y cuando estábamos, ¿sabes con quién alternamos ahí? Con la, creo, Lavillos. En esa época cantaba con ellos Óscar Santana, el bolerista, el que reemplazó después al Puma. Ah, José Luis Rodríguez, sí. Después pasó este señor que te estoy diciendo. Ah, veo, pues. Por una lágrima, no sé si tuviste ese bolero. ¿Entonces? Él cantaba, era el bolerista. Sí. Estaba de nada en ese entonces. Entonces ellos se hospedaron ahí. Ah, ok. Entonces desde ahí me di cuenta cómo era la disciplina, porque tenemos que ser sinceros. Los venezolanos, muy disciplinados. Esos tipos se levantaban a las seis de la mañana a estudiar la trompeta. Nosotros y alternamos con ellos. Sí, pero...